Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solemos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por ti Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Mas porque lloras Mas porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las tijas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor El amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Un amor Un amor Querida mía Perdona Si te ofrendo Al escribirte Pero me siento Muy triste Por lo que anoche Por lo que anoche pasó Pasó Ahora estoy Arrepentido Y si acaso Tú no estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Por si Dios te manda un hijo Por lo más Por lo más que a mí te exijo Que no le pongas mi nombre Para que no se haga como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca se enamore Que nunca se enamore Porque es triste soportar Esta terrible condena Porque es triste el soportar esta terrible condena Me engañé, te creí arrepentida con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira, la venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú, te besé con pasión Pero no fue el calor del encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Si yo fingí igual que tú, te besé con pasión Pero no fue el calor del encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Fallaste, no te quiero 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 Como te quiero Fallaste, no te quiero Fallaste, no te quiero Esto, no te quiero No te quiero Para decir, no te quiero Fallaste, no te quiero No te quiero Fallaste, no te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Me mejor, mejor No te quiero No te quiero Me mejor, mejor Me mejor, mejor, mejor Me mejor, mejor, sería morir Ni cerca, ni distante Podemos, podemos Podemos ya vivir Podemos ya vivir Soy... Soy aquel Soy aquel Soy aquel que espera Y una... Y una madrugada Y una madrugada A llenar A llenar A llenar mi vida Muchacha morena Tú que eres mi pena Que deja tu adiós Soy aquel Soy aquel que espera Que una tarde Que una tarde honora Llegué tu recuerdo Que me cure el alma Que la tengo herida Por pensar en vos Yo no comprendía Cómo se sufría Al tener tu olvido Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Volverás un día Compañera mía Con tus ojos tristes De color de miel Lleno de ilusión Volverás un día A llenar mi vida Muchacha morena Muchacha morena Tú que eres mi pena Que deja tu adiós Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Hay tristeza Y tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Yo voy a enloquecer Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo ¿Qué pasará Si no estás conmigo ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna Y al mismo sol ¿Qué pasará Si andando el tiempo De mí te cansas Si te alejas Le he preguntado a la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y te acuerdes de mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un catacrismo Para los dos Para los dos Desesperado Presintiendo tu partida Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y te acuerdes de mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un catacrismo Un catacrismo Para los dos Aturdido Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin flor Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco Como un loco Atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre Acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña Y le dice Ya está bueno De licor Nada Nada Da remedios Con llanto No da remedios Con vino Al contrario La recuerda Mucho más Tu corazón Una noche Como un loco Mordió su copa de vino Y le hizo un cortante filo Que a su boca Desplosó Y la sangre Que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina Este grito A todos Etremecieron No te apures Compañero Si me destrozo la boca No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio No te apures No te apures No te apures Compañero Si me destrozo la boca No te apures No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio No te apures No te apures No te apures Total Gracias. 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 Gracias.